Hola preciosas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que la estén pasando muy bien. Una vez más les doy la bienvenida a mi canal donde siempre les comparto las últimas tendencias para que siempre estén actualizadas en el mundo de la moda. En esta ocasión les vengo a traer preciosas opciones de vestidos para fiestas. Se acerca fin de año y muchas van a necesitar usar vestidos como estos, ya sea para fiestas de fin de año, fiestas familiares, fiestas escolares o eventos como una boda. Por eso estas opciones que te traigo te servirán mucho. Si tienes pensado usar algún vestido de cierto color, probablemente viendo estas ideas podrás elegir qué modelo o qué diseño quieres para tu vestido. Si por algún motivo todavía no te decides o no sabes qué vestido elegir para tu tipo de cuerpo o tu color de piel, este video también te servirá ya que te muestro diferentes influencers que nos hacen ver qué podemos llevar según nuestra apariencia. Como bien sabemos nosotras, el negro es el color de la elegancia, sobre todo si el evento es de noche. Por eso si vas a tener un evento así, puedes optar por un vestido más oscuro y elegante. Sin embargo, si vas a tener un evento de día y no quieres algo tan llamativo, puedes optar por vestidos de colores claros y más sencillos. Por supuesto, ustedes pueden elegir el vestido que quieran y que les guste. Aquí solo mostramos ideas que a ustedes les pueden inspirar a la hora de elegir. Yo las dejo para que sigan viendo estas opciones y si quieren pueden dejarme un comentario para saber qué les parecen estos vestidos. No olviden dejar su like y suscribirse si todavía no lo han hecho. Ahora sí les dejo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Gracias!